Parece, mami, que nos acabamos de quedar acá abajo sobre la vía, porque vamos acá en el carrito de él. Y acá donde está, le marcamos a la operadora de grúa y dice que no hay servicio por la cuestión de la pandemia. Ah, ¿y en qué carro vienen? Venimos acá en el carro del compañero, en el Mazdao de él. Ah, ¿y el seguro, pues? ¿Por el seguro? ¿Por el seguro les cubre la grúa? Pues eso le dije yo a él, que el seguro, y me dijo no. Deme la placa, yo les ayudo a conseguir la grúa. Usted sabe que yo soy asesora. Te voy a explicar, escúchenme, eso le dije yo a él, escúchenme lo que vas a decir. Pero, ¿cómo le parece que tiene tres días y tiene el seguro vencido? Entonces, me digo, por eso es precisamente que voy a hacerle los papeles a carta abierta de este carro y a cuadrar el seguro. Entonces, no lo cubre en este momento, porque si no está asegurado en este momento, no lo cubre. Le llega la gente de tránsito a uno. Ay, no, pues, ¿cómo se les ocurre viajar así? ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, le marcamos al almacén para que nos hagan llegar el repuesto. Y la niña dijo que con mucho gusto nos lo enviaba. Si no, si hay que girarle la plata, ya acá le estamos. Le damos la plata, como no hay por dónde girarla, mamita, le quería pedir un favor. A ver si usted me los facilita, ya que yo apenas llegue los cándeles hoy mismo, dame el grande favor. Ah, grave, yo en este momento. ¿Y cuánto es? No, pues, es poquito, es como un empaque ahí, otro recuestico ahí, vale 750. ¿Qué? No, ay, yo no tengo 750 ya. No, eso es mucha plata, imagínese. Eso es lo menos. Eso, pues, eso vale, se pasa, vale como 730 mil, ¿sí? Ah. Y usted, la niña dijo que con mucho gusto nos lo envía, pero hay que cancelar el almacén porque ya solamente es una enviada. Y la tía, ¿qué le dijo? Y la tía, ¿qué le dijo? La tía no le puede ayudar. Oígale que le ayude con una partecita, yo le ayudo con otra. Pues es que 750 de una. O así no sea todo, o así no sea todo, como para pisarlo en el almacén, que la demora llegar y no le cancelamos. Y aquí la acabamos de cancelar, me canso hablar con la niña, digo, más que sea, tienen que pisar algo para que el repuesto esté pisado en el almacén. Y desde que el repuesto ya ha pisado, ya acaba de cancelar. Espéreme, pues yo anoto el número de la cuenta. Pues yo no tengo los 750 ya, pero con lo que le pueda ayudar, no. No, de todas formas le hice a la tía. Bueno, Carlos, deme pues el número de la cuenta. Venga, y usted, ¿por qué no me marcó al celular? ¿Por qué me esté marcando al fijo? Pami, porque el teléfono mío lo tengo descargado en este momentito, le marque acá el compañero. Si ven, mira, mira, el mío está descargado. Ven, no lo voy a poner a cargar ahí ahorita. Hágale pues, Carlitos, deme el número de cuenta. O sea, la señora, la señora llama, eso es para colocarlo por una gana, porque ya tiene cuenta. Disleandra Conde. ¿Cómo, cómo? ¿Y por qué no se lo pongo a nombre suyo, Carlitos? No, porque acá no hay dónde retirar. Entonces no hacemos la, hace que tiene que ir directamente a, que la mamá del compañero nos hace el favor. Y va y retira, y se viene para estar con el mecanismo ahí mismo. ¿Sí? Hágale pues. Entonces, ¿cómo se llama? Disleandra. Disleandra. Conde. Conde. Sí, número de celular, 65. Sí. 68, 10, 13. 65, 7, 8, 10, 13. Disleandra Conde. ¿Y cómo se llama el amiguito? El amiguito mío llama Sergio, Sergio Conde, el compañero que le voy acá. Esa es la mamá de él. Hágale, en 10 minutos entonces se la paso, ¿listo? Bueno, mami, eso no, eso no es el número de celular, porque eso no es el número de cuenta, eso no es el número de celular. Ah, no, entonces en 10 minutos no, me tiene que dar espera porque me toca salir a un gana. ¿Cuál? Eh, eso no es el número de celular. No, no, pero el otro número es el número de celular. No, 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 no. Pero no, no, no. ¿Cuál? El número de celular. El que tengo los aremos. Y creo que estamos ya en este momento. ¿Es 312? Sí. ¿325? Sí. 37, 83. 37, 83. 312, 325, 37, 83. ¿Carditos, en qué parte vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Ah, estamos a 45 minutos todavía, hasta con la autopista. Ah, listo, pero se vinieron desde apartado, ¿cierto? Sí, desde apartado, Gimari, desde apartado, ¿sí? Entonces se venimos, se venimos temprano. Papi, déme eso con los abrazos y yo los registro acá porque los tengo en el otro y no los tengo en la mano. Y no sé si está descargado. No, hágale que yo le marco, está descargado. No, el suyo está descargado, no me diga eso, que el descargado no está. El suyo, el suyo está descargado. No, llámeme ahí, llámeme ahí, que ahora le marco. Yo le marco. Carlitos. ¿Aló?